si no que la mató donde están donde están y tal y tal y tan matado Chavales Cuidado, que están atacando Chavales, no nos peleemos todavía Hay que prepararse bien ¿Qué tiene eso? ¿Pero cómo se llama? ¿Tiene el cheno o la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el palito de parte del medio de todo? Sí Apertame que está algo atacando y si muero o muero Pero pues hay que hacer un plan porque es que si no nos van a fundir esta gente A ver, con estos llamantes que tiene Leand Puy, pues Una cosa es puede, ¿cuál es que tiene Leand Puy? ¿Qué pasa? ¿Alguien puede darme 8 diamantes para el peto? No me dejan, no me dejan, me están matando todo el rato No, 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 todavía no, todavía no, todavía no Que nos revientan, chaval Mira, yo me estoy embrujando la armadura Tío, hazme una armadura a mí, coño Pero, ¿alguien puede darme un peto de diamante, por favor? Un peto, un peto Ven, ven, yo tengo uno Dame, dame, que aquí, aquí un peto solo Espera, 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 que luego... Ven ahora, porque aquí no lo coge a nadie, que no lo coge a nadie Ahí, ahí lo tiene, ahí lo tiene El escube nuestro, matata ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero estábando a la alza, a la alza, a la alza, a la alza Ven, le está pegando, pero no lo mata a ti Hostia, te está dando, Fali, te está dando, te está dando el firme, mani Sí, se ha echado a la alza, a la alza, a la alza Mantando ya, a la alza, a la alza, le acube, el mismo Le acube, el mismo Le acube, el otro Le acube, el otro Señores, vamos reunirnos Shhh, vamos reunirnos todos en una misma habitación Y ahora, son Đi, vamos a oír a la alza R grandparents, a la alza Auu detailed La establishing a sterling le c hunt adone rara Oswes S have child Oswes A laron Me tienes que enviar Brie Resol fun Vale Teacher P啊 por maravilloso esto es que es no tengo nada no he robado mis cosas eh... señores vamos a ver un poco de organización tío vamos a salirnos fuera de esto y vamos todos a por ellos vamos 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 a salir fuera de la casa fuera de la casa todo el mundo José, 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 tengo aquí tres pantalones de diamante ¿quién lo quiere? yo tengo diamante yo no tengo nada el tema de este es un hacker de mierda ¡cuidado un creeper! ¡ah! ¡quí está la bala! Álvaro, ¿dónde estás? mira, tengo cascos y botas y... y... pantalones pues para... pues para uno vamos a ver, ¿quién va armado de diamante? yo no tengo nada Álvaro, pero... cuidado, vamos a meternos dentro, Cristian, que viene un creeper una lugar si, pero es que si no me envían la invitación no puedo no, 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 no gracias vale, Álvaro, quédate ahí, que te voy a dar cosas, ¿vale? a ver... eh... el tono, no, 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 por favor para ti todo en el momento en el momento en el momento en el momento en el que te no un punto en el futuro tiene sus estes no me ha matado me ha matado me ha matado a veces hay que acabar con esa gente en el canal señores que la gente y eran los ojos el arte de tu cuerpo de la ley que no creo que yo lo dejo encerrado amable tío necesito lo que para poder dejarlo encerrado hay que dejarlo encerrado tienes de esto tío como es roca no tío roca no de esto que esto es difícil de romper de una manera no hay que hacer un teléfono por lo menos y siempre imaginaos hostia ya están dando otra vez para vale esta ocasión hay que aprovecharla bien sí es el plan cuando ellos cuando no no es que mira tenemos nos den las cosas vamos para afuera y planeamos un plan sí pues ya está encerrarnos en algún sitio ¿no? prepararnos bien y vamos a por ello señores no 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 que viene a por mi que viene a por mi hay que estar en el pan de bicho y ya está bien ahora se mete un puto esqueleto aquí en mi vida fuera de aquí vamos a ver es que tío no veo la manera de matarlo uno se está pirando uno se está pirando por allí me está lanzando fresas de fuego señores, ¿qué hacemos? ¿quién va a armar? a mí me están dando flechazo vamos a ver, ¿quién va a armar? que alguien hable vale, no te he entendido se han ido se han ido se han salido de la casa, abrido, pero siguen ahí esta gente ya no entra más en su vida, chaval voy a tapar todos los sitios donde se pueda entrar aparte de ya, vamos a hacer un poño ¡entran, entran, entran! ¿tenéis muchas cosas? porque tienes muchas cosas ¿es que en la casa tratan de agarrar todo lo que puedan ir a comprar? no, no, imagina, yo tengo y no veo todas las cosas no, 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 pero yo tengo todo y no sé esto es de diamante y se queda y se muere y ya porque ya no es que no te preocupes porque salió de ser no, 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 pero es por diamante y ya por la casa que no va a gustar mucho todo pero bueno, ahora está un chonca entre todo bajo tierra en la habitación del Cristian la de abajo lo he tapado he tapado la entrada con rocas lo que pasa es que no muere, tío es que no muere, no muere José, mira, José dime mira casi me matan pero estoy aquí fuera vivo y bien armado vale, yo también estoy mira, todo es de diamante pero es que yo les doy les doy y no les pasa nada, chaval ¿dónde estás, José? en tu habitación pues te voy a dejarle te peate, te peate porque no puedes entrar normal pero si tú no tienes lo del home yo sí tengo lo del home pero ¿cuál es el que me matan? ¿cómo te llamas? Lizard 23 ¿lizard? Álvaro no tiene nada, ¿no? Álvaro, toma, toma 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿dónde estás? te peate te peate te peate pero que no puedo no puedo, ajuste joder, tío sal corriendo de donde esté y cuando pueda me hacer te pe pero ¿tu nombre cómo se escribe? ¿L, I, qué más? ¿L, I, de qué? tío, pones T, P, A y pones mi nombre al lado ¿pero cómo? ¿qué es tu nombre? Lizard 23 ¿cómo es tu nombre? Lizard 23 Lizard 23 Lizard 23 Lizard 23 Lizard 23 está puesto en el chat Mierda, creo que me muero porque me ha enganchado con la paga mamá, ve, tengo un pico, voy a hacer, voy a salir de aquí, chaval una cosa, aquí ya, vení por ahí, mírame por aquí ¿qué? eh, con, eh, me da cuenta, ¿por qué no picas aquí, 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 y ya te voy a dar a la otra sala? es verdad te voy a jugar un poco en la habitación, eh pero, bueno pero, coño, por la vez no he entrado vale jose, pues, voy a mirar lo del puente, ¿vale? rápido, rápido atento atento, trate, pues, pero estoy ya, pues, perdido un pico, el día te lo voy picando, ¿vale? no, 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 pique todavía, que esta, hasta que no aparezca aquí el cristian, no cristian, ¿sigue armado? sí, pero muerto, vaya yo aquí tengo galletas ¿Qué? Sí, estoy en tu cuarto. Venga ya. ¿Qué pasa? Mira ya. ¿Hace esto, no? Como yo... ¡Hostia, cuidado! Ah, ¿no querés tú? Ah, yo qué sé, tío. Me aparece ahí por la cara. Todo diamante. Es que vamos a ver. Me dice este... Están abajo, están abajo. Y veo ahí un tío de diamante. Vale, me lo da a mí. Ah, no le dejará damos ahí. Vale, vale. Le atacamos o no le atacamos, ¿sí? No veo mucho cuando tenemos, pero... A lo mismo. Ama, vi, yo por seguir picando. Y toma, alguna cosa, se llenan, toma. Aunque sea un hueso, una mierda, viene alguien, viene alguien, viene alguien, viene alguien. alguien por ahí por ahí el antiguo el antiguo el antiguo salieron de estas en el otro lugar con ella os faltan cuánto que murió de comida a mí no hay ningún momento yo tengo galleta y si quiero con para matarlos yo digo para matarlos mira jose dime podemos tener una oportunidad vale si ellos voy a decirlo si ellos pues se pusiesen pues hacer pues distraerse pero mucho o sea no porque en realidad no se atarde ¿sabes? es que vamos a ver es que yo digo una manera de hacer las armas mucho más fuerte para que le hagan daño es que no le hacen daño es que le explodimos pilla por la espalda y que ellos estén quietos que no los matamos eh pedirlo que es si ¿de qué? de de yo solo tengo de roca vale, vale hazlo rápido antón dino dino punto en plan primero nos metemos dentro de una habitación, nos arrinconamos, nos cerramos las puertas, le dejamos nada más que el bloque de arriba claro, con obsidianas en las puertas ¿pero cuántas obsidianas hay? en cuanto se alejen desde arriba con arqueos y eso entramos a matar y así sucesivamente hasta dejarlo en un huequecito arrinconado en cuanto ya no pueden hacer nada, solo conozco 4 o 5 y los matamos punto pero ¿cuántas obsidianas tiene? ¿cuántas obsidianas tiene? 15 ¿15? ¿con 15 qué vamos a hacer, tío? con 15 cerraros por la mitad de las puertas vale, vale ya me contará, ya me contará cómo la arrinconamos ¿quién era pues para hacer un portal? ¿quién era que no lo he usado? gracias a Dios, tío si te van a romper los bloques, ¿no me tiene seguro que tienen pico de diamante encima encantado con todo? Antonio ¿tú qué? ¿has instituido a tu hermano o qué? es pesimista, tío Antonio, no seas pesimista, tío Antonio, vente para acá venga, aquí un momentito este hueco, ¿a qué habitación llega? eso lleva... mira, arriba, arriba es el salón esta creo que es la de Fali, ¿eh? sí, sí, esta es la de Fali sí vale, a su vez para acá espérate, espérate que nos ven, chaval, que nos ven piénsatelo un poquito si no se ve el nombre cerca es que no están entonces han salido de la casa como hayan salido, no vea, ¿eh? es posible, pero en algunas partes no a 30 minutos más o menos, no se ve el nombre vale espérate, espérate 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 a mí no me lo han enviado, ¿eh? no me lo han enviado ¿qué? tomas si ya tengo espada espérate, no, espérate, voy a estar en mi trabajo, ¿vale? ah, vale, que me lo está dando, pues, es caso ¿hacemos el que ama? ¿viste, ¿entendés? yo, ¿entendés? ¿por qué te lo hago? vale, sube toma 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 y toma y se va a eso, ¿eh? ¿sí? ah, no, Antonio, perdón perdón, toma Antonio, espérate no, espérate pero... ¡es bien, me lo ha enviado! ¡es bien! a mí, Antonio, eh te pegan mira a mí toma se han matado se han matado, se han matado solo que se han matado solo extra ahora se van ahora nunca se van más ahora nunca ahora nos carita ne lo que hiciera ve öyle vale vamos a matar niños tengo aquí obsidiana vieta para todas las entradas no es bueno es bueno es bueno pues 16 y al verano que soy yo que soy yo algo que más dicho a mí el punto de el fin vamos a ver el vídeo es alguien aquí no lo conozco a valer bueno yo iba a decir que no lo se pillan así que no, se pillaron vale, he bloqueado la entrada vamos a cepillarla cuida a un zombi al lado tuya, Cristian si, si, si corre, chicos pepearse hacia la casa quién está adentro quién está adentro ostia, otra vez, otra vez va a por mí va a por mí pero, ¿quién sabe están? es que yo estoy en la sala en mi cuarto parece que esto es un patrón ehm cuidado, cuidado, cuidado con el cuidado con el cuidado con el ehm ehm yo le gustaría la casa y todo vamos a empezar de nuevo vamos a empezar de nuevo pero, ¿tú eres tonto? comer todas las cosas de los cofres y eso mmm ¿Qué? pero... ¿qué? ahora, no empecé, no empecé, no empecé a mi vuelta ahora que hago un postre bien grande en la tierra ahí ehm... ¿Antonio? ¿qué? díle a alguien que está intentando entrar espada, porfa ¿cómo? que le diga a su Antonio que me dé mi espada que me la he quitado no, no, no no, 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 no dale, dale, dale dale, dale, dale ¡Como! ¡Java! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hija, que no muere! ¡Que no muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡Retirada, retirada, retirada! voy para abajo voy para abajo eh, eh, eh ¿qué haces esto? eh me habéis pagado quiero que se muerde casi que se te vaya para revistando a tu sanidad ¡Venga! le estáis dando buen Mierda No, tío ¿Me está matado? Sí Mierda, viene a por mí Ahora viene a por mí No quiere No quiere Yo me da igual todo Me da igual todo Álvaro, vente, vente ¿Señor fuera? El vini, el vini, que viene, que viene el vini Que viene el vini, amo hincharlo Es una mierdecilla Toma, me lo he cargado Toma, por culo Toma, toma ¿Cuáles son sus cosas? Toma, te voy a lanzar aquí y yo cojo Sí, pero dame el tetea Tengo el tetea Tengo el tetea Venga, pero dame cosa buena Cosa buena No, es así, es como eso Lo que sé, es que aquí yo ni diamante ni nada Esto es... ¿Tienes unos pantalones? Necesito algo, algo que tiene flechas Sí, yo tengo Toma, Álvaro Toma flechas Tengo... Ahí tiene flechas, Álvaro Cuidado, que entra Que entra el vini otra vez Hacerme el tetea Quítate la puerta Quítate la puerta Me lo carga otra vez Voy a poner un... Pero te voy a poner un... O si no, tío Vale, vale, pero... Niño Álvaro, ¿dónde vas? Baja, baja Baja, ¿dónde vas? Baja, ¿dónde vas? José, ¿qué? Águila ¿Qué? Álvaro, álvaro, álvaro Álvaro, álvaro Pero es que tienes que enviarme tú la petición No, álvaro No, ven tú a lo que ya estoy ¿Qué dice? No No, no No Eh, una cosa José, ¿tienes unos pantalones de sombra? De metal Bueno, bueno Pues bueno, sí, nada Bueno, gracias Oye, baja ¿Dónde está petición, eh? Eso, de... Tío, de recuerdo Pues recoración Como yo... Como yo lo tengo aquí Pero ya... Ah, se debe saber de peán Hijo de puta Tío, no, vale Eh... Un hacker Otra vez ¿Están dentro? ¿Otra vez? Tío, no se cansa Se le hagan abierto otra vez ¡Pff! Pero... No nos dan, ¿no? Poner arena Poner arena ¿Amena? Aquí Sí, arena ¿Para qué? ¡Puede bien, ché! Tú la cálmina Cuidado, cuidado, cuidado Pero la cálmina ¡Dame ahí! ¡Dame arena! ¡Que corre! ¡Corre! ¡Que no quede los dedos! ¡Ostras! ¡Que corre! ¡Porque corre! ¡Corre! 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 No va a solucionar nada ¡Dame arena, coño! ¡Que no tengo! Esperate, pues... ¡Torra! ¡Antonio, mueve! ¡Mmm! ¡Me voy a la arena! ¡Álvaro, estás arriba! ¡Ah! ¡Álvaro, tepeate! ¡Tepeate! Eh, tepeate, tepeate tú Que yo no puedo ir hacia ti Están aquí en la puerta, ¿eh? ¡No lo sé! ¡Hostia, qué buena, Antonio! ¡Josie, mira esta! ¿Qué? ¡Josie, mira esto! ¡Sí! ¡Hostia! Y eso lo ponemos en todos lados, ¿no? ¡Sí, sí! Y si pasan, pues... Les demoramos con los cactus Vale, vale Ponle el cactus Tengo aquí Chavales, ¿quién tiene un arco con encantamiento? Yo tenía uno Yo no tengo ninguno Pero pues tengo dos arcos ¿Quién tiene un arco? Yo tengo un arco, pero normal Yo lo que neces... Aquí tengo 64 Toma Unas cuantas Pocas, ¿eh? Ahí Van a romper, ¿eh? ¿Cómo lo van a romper, chaval? Mira, aquí me quedan 6 bloques de... Suben y bajan, suben y bajan Tengo que hacer Pero otra vez está ahí, ¿eh? ¡Josie, pues! ¡Aceptar el petea! ¡Sí, está! ¡Sí, está! ¡Sí, está! ¡Están buscando una blanda de pica! ¡Sí, está! Vale, vale ¡Venga! Pero tenemos arena Pues ya no te puedes poner arena, corre Oye, ¿sí? ¡Sí, 8, sí! ¡Ocho de arena! ¡Ocho! Tío, no hay, no hay, no hay No hay detalles del techo No hay detalles del techo Se han descansado Otra vez Ahí está Waterman Waterman está ahí, chaval ¿Qué está para eso? ¿Qué está para eso? Niños, ¿qué están ahí? ¿Qué están ahí? ¿Qué está eso, tío? ¿Qué está eso, qué está eso? Ya lo he tapado Ya lo he tapado Quita, quita de... Quita de en medio, tío Que estoy intentando poner... Los de estos Para que se pinchen Quita, quita Álvaro, quita de en medio Ahora no puedo poner casto, tío ¿Qué vamos a hacer esto? Tío, ¿por qué me pega? Ah, lo siento Vamos a ver José, José Y al ponerlo pues Aquí mismo, tío, ¿no? ¿Dónde? Sí, pero es que no me deja colocarlo Aquí, aquí, ahí Ahí, ahí, ahí No me deja, no me deja Que no me deja A ver Pero con arena primero, José ¿Y eso qué es? Ah, esa arena No, es imposible Tú, José y José Porque te ha pegado un bloque Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede crecer con un bloque ¿Eh? A ver, entonces Hola Eh, co puta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Deja, tío Deja de ponerse en medio Que estoy intentando Eh, eh ¿Qué haces? Que te quiten la media, coja ¿Qué es todo el mundo? ¿Qué es todo el mundo? Pero tapa eso ya José, tapa eso ya Pero es que ya no me quedan Ya no me quedan Ya no me quedan ¿Qué haces? ¿Qué haces realmente? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con necesidad Una cosa Estos son hackers Van a Puedes Van a En entrar Por todos los sitios Que ellos verán Ah, no son hackers Que no son hackers ¿Pero alguien que Puede No ser No ser No ser Yo ya no tengo nada. ¿Te cuesta una mierda? Te voy a buscar un espon para... para sacar experiencia. Sí, yo me he pecado a tener una casa yo, porque es imposible matar a estos tíos. No, obviamente, en la calle donde yo estoy hacemos un cuadrado blandote, bajo su tierra. Así que me he pegado, ¿eh? Una cosa, pues, nos tenemos una casa o algo. Otra vez. Otra casa, tío. José, pero... Manero. Esta vez, que te lo dejo, pues, una entrada secreta, ¿vale? Y si...